Manuel desde pequeño aprendió del campo. Tres hectáreas sembradas de cultivos varios le facilitan contribuir con la alimentación del pueblo. Tengo sembrado yuca, agoniato, tomate, ají, pimientos, diferentes cultivos. Ahí se siembra de todo, que esta fija se siembra de todo. Estoy incursionando en lo que es el chile habanero, eso no lo he sembrado nunca, ahora empecé con eso. Es un modo de insertarme en lo que es la exportación, que es lo que se está viviendo en estos momentos. El intercalamiento de los cultivos es utilizado como alternativa biológica. Es una técnica bastante eficiente, porque puede aprovechar en el mismo suelo, puede aprovechar dos cultivos. Termina con uno y ya le queda la materia orgánica o le queda lo que el resto de un cultivo que usted saque, queda ahí. Más el poquito de fertilizante o de la materia orgánica que echó, lo aprovecha otro cultivo. Puede intercalar, yo sé, yuca con frijol, tomate con yuca, maíz con frijol, que es lo que más o menos intercalamos nosotros aquí. A pesar del azote del trix al frijol, Manuel aspira a tener buenos rendimientos en este cultivo. Hemos usado algunos productos biológicos y algunas innovaciones que hemos hecho nosotros, que prácticamente son innovaciones porque son productos que no se usan convencionalmente. Y así hemos llegado al campo de frijoles más o menos. No tengo rendimiento grande, pero bueno, pensamos que vamos a coger frijoles. Con la técnica de riego por gravedad, Manuel distribuye el agua en el suelo, a la que le suma la experiencia de muchos años produciendo alimentos. Liane Soto, en directo.